Bueno mis amigos, pues aquí vamos a hacer la carnada Ya saben Hacemos un poquito pedacería Cortamos en dos partes Las lisitas Y la pedacería Ya saben mis amigos Cerca de la estructura de la palizada Aquí vamos a tirar la primer piola Fíjense bien como vamos a poner la carnada En esta forma miren Recuérdenlo, en suelo el número 5 Ahí, tiene que quedar cerca la estructura Ánimo mis amigos Vámonos mis amigos, aquí está jalando algo mis amigos Ojalá y sea un buen parquito mis amigos Ojalá y sea un buen pargo mis amigos Algo está jalando ahí, pero corre y para Como que son chicos los animaditos estos O no sé que será mis amigos Pero aquí le vamos a pegar el jalón Vámonos mis amigos No, este está buenísimo mis amigos Está para zarandear mis amigos Aquí viene, aquí viene Miren, 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 miren Ay chiquito y mengache Mengache conchumengache papá Hola doña Fepra Que precioso pargo Miren mis amigos Miren mis amigos Que precioso pargo nos mandó Dios nuestro señor Miren mis amigos Pargo como entre 2 y 3 kilitos miren Miren mis amigos Pargo para zarandear Ánima mis amigos Estaba jalando despacito Me estaba jalando Quedito, quedito, quedito Y de repente Zumbó la piola mis amigos Como que andaban los chiquillos ahí Jalándola, jalándola despacito, despacito Y de repente Ñaca porrón Jaló la piola mis amigos Ánimo, ánimo, miren Ánimo Miren Aquí está jalando algo mis amigos Aquí está jalando algo mis amigos Parece pargo Vamos a ver qué Vamos a ver chiquito Mente papá Mengache conchumengache Aizopas don Cuco Mis amigos Aquí viene un buen parguito También para zarandear Mis amigos Venga che papá Chiquitito ¿Cómo la ven mis amigos? Uno más a la cuenta Ya van tres parguitos Gracias a Dios Mira Bastante buenos Puro parguito para zarandear mis amigos Con la carnada sensación El troncho de Elisa no falla Aquí está jalando algo mis amigos Parece pargo mis amigos Y muy bueno Aquí estamos en unos esteritos Cerca del Maviri mis amigos Y parece que aquí viene un pargo para zarandear Vamos a ver mis amigos De qué tamaño No te metas para los palos Mira mis amigos Qué precioso pargo para zarandear Venga che conchumengache mis amigos Aquí estamos en unos esteritos cerca del Maviri Donde están y los pelas Pero Salen muy buenos pargos para zarandear Mira mis amigos Venga che conchumengache Y bola soña Petra mis amigos Ánimo viejones Aquí andamos Ya se me andaba metiendo para los palos Estos mis amigos Me quiso meter aquí a los palitos Pero Le pichemos ganas y ya está arriba Ánimo ánimo Aquí le llevas algo mis amigos Aquí le llevas algo miren Vámonos chiquitos Venga che papá Venga Qué pargo mis amigos Miren miren de dónde viene mis amigos Se me quiere meter para los palos Pero Venga che conchumengache mis amigos Es un pargo como de dos kilos miren Me remolca la lancha miren Ahí viene viene mis amigos Ahí viene viene Te fuiste Martín Qué precioso pargo mis amigos Para zarandear miren La agarró de una Dime lo que fue mis amigos Miren vean Y venga che conchumengache mis amigos Vámonos doña Petra Ánimo mis amigos Qué buen pargo me mandó Nuestro Dios grandioso Que no nos abandona Miren Qué precioso mis amigos Miren